Hola y bienvenidos al primer vídeo de Leon Games. En esta oportunidad vamos a jugar LEGO Marvel Vengadores, un juego que estaba esperando y que acabo de conseguir hace apenas dos días. Les voy a estar mostrando cómo pasar los niveles desde cero. Es decir, de repente a la primera pasada no vamos a poder coger todo, pero si todo sale bien, vamos a tener más de 200 personajes al final. Escogemos nueva partida para ir a la primera misión. Como pueden ver estoy escogiendo una nueva partida. Me dicen en los comentarios si es la calidad está bien, o si quieren que algo cambie. Este juego está basado en la última película de Los Vengadores, si se acuerdan. Esto no es un simulacro. ¡Nos están atacando! El cetro de Loki tiene que estar aquí. Roker no tendría defensa sin él. No, no, ¡no! No, no! Ok, acá estamos empezando la misión, tenemos que controlar a Hawkeye y a Yuda Negra, vamos a matar a todos, los controles son iguales diría yo que los del juego anterior de Marvel con Lego y bueno si lo han jugado, si han jugado el juego anterior entonces este va a ser muy muy parecido en lo que respecta a los controles. Acá hay algo para armar, que es un aparato eléctrico y lo vamos a hacer con Yuda Negra. Como yo soy un obsesivo con sacar el 100% de los juegos voy a tratar de agarrar todas las las fichitas doradas y todas. Acá tenemos una acción para poder identificar dónde agarrarnos, creo que es acá. Aquí y aquí y aquí. Ese patrón puede cambiar, no es el mismo siempre. Y aparece ahí un gancho con el que podemos usar a Hawkeye. Y ahora sí, a cruzar. Vamos a romper todo, yo soy amigo de romper todo para conseguir todo. Acá hay un cañón y los controles están acá, pero parece que solo lo puede hacer ella. Y vamos a disparar a todos. Si se dieron cuenta, disparé a una parte dorada del camión y la escena es espectacular. Si se han dado cuenta, a veces aparece un círculo y eso significa que pueden hacer un combo con su amigo. Eso es nuevo en este juego. Hay combos muy divertidos entre todos. Por ejemplo, ahí tenían que estar los dos para poder pasar. Voy a tratar de no hablar mucho en las escenas donde hay video o donde está algún tipo de cinemática. Por ejemplo, acá hay un secreto que todavía no lo puedo hacer porque es con un gancho. Ok, pero no se preocupen que déjenme sus... Denle me gusta al video y si hay lo suficiente voy a poder hacer los videos con la guía, con todos los secretos. Bueno, acá vemos las cadenas doradas. Que las tenemos que hacer con Iron Man, que simplemente las funde. Todo lo que es dorado se puede fundir con ese rayo de Iron Man. Eso es más que nada para Hulk porque Iron Man puede volar, como pueden ver. Acá hay otro secreto, un aparatito de estos, pero todavía no se puede hacer. ¿La defensa tiene una fuente de energía? Ninguna versión de esto. Sales ganando. Si se dan cuenta que hay unas manijas para Hulk, vamos a hacerlas. Tienen que presionar rápidamente. Y listo. Y ahora, otra vez, los engrenes. Los engrenes de dorados hay acá. El resto me están fastidiando. Muere, muere. ¿Cuántos hay? Vamos a ver. Ahora sí. Son en forma. Este es en círculo y este es un rectángulo muy angosto. Si se dan cuenta, vertical. No nos dejen pasar. ¡Tenemos proteger la fortaleza! Esto no sé si es un secreto o algo, pero acá parece que hay algo. Ah, ok. Es uno de esos aparatos eléctricos. Que ahora no lo voy a poder hacer. Necesito... Seguramente voy a necesitar pasar el nivel y de ahí regresar con personajes que sean del juego libre. Puedo escoger con qué personajes comenzar. Como ya les dije, esto es la primera pasada de un juego absolutamente nuevo. Ok, ahora estamos a cargo de Thor y del Capitán América. Si se dieron cuenta, ahí estoy haciendo el compo. Espectacular. Y acá hay muchas moneditas. El martillo de Thor puede regresar los rayos, si se dan cuenta, de los que lanzan estos que están volando. Mientras más moneditas consiga, se va llenando una barra. Que también es progreso para el 100%. Venga ese de arriba, a ese de arriba lo tengo que botar, como han visto. Y ahora, tengo que romper esa pared con el martillo de Thor. Por suerte, yo soy poderoso. Vamos a romper todo. Si se dan cuenta, arriba la barra amarilla se va llenando. Mientras más monedas consigo. No sé cómo se llaman en realidad. De ahí me voy a averiguar el nombre. No son exactamente monedas. Actúan como tal. Ahora acá tenemos que apagar todo. Uy, me caí. Apagar todos los fuegos con el escudo del Capitán América. Como ven, simplemente siguen los avisos de qué botón apretar. Esta versión es del PlayStation 4. Vamos a armar lo que nos dice acá. Y parece que acá hay otro secreto. Parece que con barras... Unas barras de acero parece que son con otro personaje. Vamos a subirnos a este vehículo. Y esa pared, si se dan cuenta, tiene un brillo amarillo. Eso es con el martillo de Thor. Dispara la torreta. ¡Destruyanlos! Esas torretas no nos dejarán avanzar. Usa la trinchera para abrirte paso. Bueno, como vemos, ahí hay más fuego. Entonces vamos a tratar de apagarlo con Capitán América. Acá hay algo para armar. Y es un dispositivo para el escudo que se activa con el escudo de Capitán América. Pero por aquí he visto otra cosa. Vamos a ver qué hay por acá. Vamos a bloquear. Si se dan cuenta, bloqueo con el escudo de Capitán América. He tenido que apretar el círculo en PlayStation 4. Pero es la acción de bloquear. Y si se dan cuenta, ahí hay otro secreto. Acordémonos, porque después nos va a servir para cuando tengamos el personaje para desbloquearlo. Acá simplemente es un dispositivo. Lanzamos el escudo del Capitán América y acá se abre esta barrera. Ok, uso de nuevo el escudo de Capitán América. Acabo de tener el verdadero Vengador. El... El bonus. Por haber... Por haber cogido muchas monedas. Y miren este combo. Eso es como me gustan. Señor, la ciudad está bajo fuerza. Sabemos que a Strucker no le importa que haya bajas civiles. Envíen a la Legión de Hierro. Esta zona no es segura. Por favor, aléjate. Vinimos a ayudar. Por favor, aléjate. Vinimos a ayudar. ¿Quién ordenó que atacaran? ¡Herstrucker, son los Vengadores! Seguro buscan el cetro. ¡No nos rendiremos! Los estadounidenses mandaron a sus fenómenos para probarnos. ¡Se los devolveremos! ¡En bolsas! ¡No nos rendiremos! ¡Nadie se rinde! Yo sí me rendiré. Si le damos las armas a los Vengadores, quizá no indagan en lo que estuvimos. Pero los gemelos no están listos para enfrentarse. No. Es decir, los gemelos. ¿Acaso no lo viste venir? ¡Klint! ¿Y el mejorado? ¡No! Lo vivo, Russo. ¡Klint está gravemente herido! ¡Debemos evacuarlo! Puedo llevar a Barton al jet. Será mejor si nos largamos ya. Ve con Stark a buscar el cetro. Entendido. ¡Estoy cerca! ¡El puente de Badizo cayó! Stark, ¿me copias? Estamos detectando un gran número de amenazas aéreas sobre la fortaleza. Necesitamos deshacernos de ellas para que el Capitán Rogers entre. Ok. Ahora estamos con el Capitán América de nuevo. Pero, si se dan cuenta, esta escena... Iron Man está... Tratando de derrotar... Hay un contador. Tengo que derrotar una cantidad determinada de enemigos. Pero, si se dan cuenta, también hay... ...moneditas por acá. ¡Sí! Ahora vamos a seguir matando un poco más. Porque... Por acá... Porque nos dan... Uno de esos aparatitos. ¿Ven ese contador? Entonces, seguimos matando. Hasta que lleguemos a matar a todos. 5 de 5. ¿Vieron? Entonces, ahí... Entonces, ahí... Ya... Hice el... Uno de los objetivos para llegar al 100%. Bueno, acá parece que hay algo para armar. Y este aparato es... Uno de los que se empuja. Sirve mucho si es que han jugado el juego anterior de Marvel con LEGO. Porque todo esto es... Muy parecido al anterior. La jugabilidad. Ahora nuestro objetivo es... Destruir tres de los cañones que están en esta... En este castillo. Hice lo que tenía que hacer. Acá hay un fuego. Aparte recojo todo lo que pueda porque... De ahí se van a poder comprar personajes o de repente algunos secretos. Entonces... Voy a tener que comprarlos. Y esos cuestan mucho. Si es que sigue la misma... La misma... Jugabilidad. Seguramente entonces también los secretos. Muchos van a estar para comprarlos. Con... Dinero de estas... Estas bolitas. Ok, acá se arma algo. Y vamos a tener que saltar. Con Capitán América hasta llegar al cañón. Ok. Hay que destruirlo. Si escucharon Stan Lee Dijo auxilio Escucharon una voz Que dijo auxilio Bueno ese es Stan Lee Y si se dan cuenta Ahí arriba En la parte derecha Hay alguien colgado Bueno Vamos a tratar de rescatarlo Rompemos Primero despejamos el fuego Con Capitán América Y luego rompemos todo esto Y subí un ascensor Para que se pueda bajar Stan Lee Ese es otro de los objetivos Secretos de este nivel No vamos a poder Hacer todos los secretos de este nivel Porque voy a tener que Usar otros personajes Pero como este es un juego nuevo Entonces Lo tengo que pasar primero Y de ahí se abre la opción De pasarlo Como juego libre Y yo puedo escoger Que personajes entra Pero igual no tengo ningún personaje Desbloqueado aún Acá ya está el otro cañón Lo destruimos también Y ya nos faltaría solo uno Ok, se ha abierto un hueco por acá Más monedas Escondidas Armamos la escalera No sé si sirva Pero Por si acaso Y seguimos por el camino Acá hay fuego otra vez Y acá está el otro cañón Ahora se lo destruimos Ok, seguimos el camino Y pasamos a la siguiente Parte Juego Sentinela Amigos, tengo Stroker Sí Yo tengo Algo grande Tengo el premio a la vista Yo tengo que estar Tengo que estar Tengo que estar Ja Y bueno, parece que hemos completado el nivel. Espero que les haya gustado, voy a seguir grabando los siguientes niveles, cómo se pasan los siguientes niveles hasta completar el juego. Y de ahí, espero que les haya gustado tanto para continuar con el 100% de todo el juego. Como ven, hemos cogido tantas monedas que nos han dado el verdadero vengador, el título. Y si tienen alguna sugerencia, comentario, por favor no duden en escribirlos en la parte de abajo. Y no se olviden también de darle me gusta a los videos. Este ha sido el primer video, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente.